www.ezequiel.com ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hijo? Estoy hablando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pausto. ¿Qué es aquí? Quería saber que estabas bien. ¿Por qué entregaste tus cosas? ¿Renunciaste? No, no renuncié. Me despidieron. Soy un imbécil. Lo siento. Igual a ti que te importa. Total, solo me utilizas para pasarla bien y divertirte. No, no, no. Eso no es verdad. El imbécil fui yo. Por tratarte como te traté, solo por cuidar las apariencias. ¿No lo merecías? No, no lo merecía. No merecía nada de esto. Mucho menos después de que me mostré tal cual y como soy contigo. Lo sé y... y te admiro por eso. Por ser tan fuerte y valiente y mostrarte tal cual eres, sin importar si te juzgan los demás. Ya no sé si lo que dices es verdad o no, pero todo lo que yo te dije sí lo fue. También lo que yo te dije, Fausto. Lo que vivimos fue real. Lo juro. Oh, my God. No, no, es que ¿qué estoy viendo? ¿Qué escondidito te lo tenías? No puedo creer. Hija, hija, esto no es lo que parece. ¿No es lo que parece, señor? ¿No parece que mi novio se está tirando al intendente? Por favor, te lo... Estoy seguro de que aquí hay una explicación. ¿O no, Ezequiel? ¿Qué? ¿Qué? Me da muchísima pena, señor. Pero qué cringe, qué disgusting, qué nefasto. A mí no me vas a seguir humillando. Toma tu cochino anillo. No te quiero volver a ver en mi vida. Enjoy the show, baby. ¿Qué? Esto. No te lo voy a perdonar nunca, hijo. Papá. Amor. Ah, yo creo que lo mejor es que nos vayamos, ¿no? Mira nomás quién llegó. El mejor nadador de... mariposita. ¿Y qué te pasa, imbécil? Déjalo en paz. Mira, oye, tu novia te defiende, ¿no? Yo no le pego a las mujeres, perdón. Ok, mejor váyanse a besar a otro lado, ¿no? Antes de que les corté sus alitas para de joditos. ¡Ay, Ezequiel! ¡Haz algo! ¡Ey, espere! ¡No, por favor, alguien ayude, se pasa! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¿Qué les pasa? Y todos ustedes ahí viendo nada más. Hace unos minutos le estaban aplaudiendo y gritándole. Y luego lo vieron besarse con un hombre y por eso va a perder todo su respeto. ¡Qué ridículos! ¡Me han asco! Lo siento, hijo. Te tienes que ir. Vamos. ¿Cómo es que tuvimos un hijo así de imbécil? ¿Cómo se te ocurrió semejante estupidez? Ya cállate, Arturo. ¿Qué no ves que está lastimado? ¿Lastimado? Él destruyó nuestra familia, nuestro patrimonio. Todo se arruinó por tu culpa. ¡No! ¡No, papá! Tú destruiste esta familia con tu avaricia y con tu machismo. Eres patético. ¿Qué? ¿Me vas a pegar otra vez? Porque ya no te tengo miedo. Pues olvídate de todo lo que te he dado y lo que faltaba por darte. A ver quién te paga la universidad. Eso lo vas a tener que hacerte, Agusti. No, no. Hasta que él termine la carrera. Eso lo dice la ley. ¿O ya se te olvidó que soy abogada? Estamos hartos de que nos digas lo que tenemos que hacer. Vaya, papá. Parece que has perdido popularidad en esta casa. Pero ¿sabes qué? Me da igual. Desde ahora me voy a olvidar de parecer y solo me voy a dedicar a ser. Perdón, abuela. Perdón. He perdido mi trabajo. Me despidieron. Pero perdón, ¿por qué, hijo? No. No tienes por qué pedir perdón. Lo importante es que estés bien. ¿Pero y sus medicinas? Ay, no te preocupes por eso ahora. Tú siempre has sido un muchacho muy listo, muy trabajador. Vas a ver que pronto encontrarás otra cosa y hasta mejor, ¿verdad? Sí. Además nos está yendo muy bien en el bar, amigo. Con todas tus ideas, cada vez llega más gente. No te preocupes. Todo va a estar muy bien. De verdad, tú siempre brillas donde sea. Y no sé qué harás en ustedes. Mejor vamos a hacer una cosa. Veme a los ojos. Dime cómo se llama el dueño de tus lágrimas. No, no la mides con esos ojos. No. Siempre lo he sabido, mijo. Estaba esperando que tú me lo dijeras. Eres mi nieto. Te conozco mejor que nadie. Pues su nombre es Ezequiel. Pero ya no quiero volverlo a ver. Su vida funciona mucho mejor cuando pretende hacer algo que no es. Tal vez yo debería hacer lo mismo. No, 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 hijo. No digas eso. No. Ya, como dice el dicho, más en cuenta tomo el mundo ser que parecer. Así que tú debes ser tú mismo, donde sea, como sea, tú mismo. Pero el dicho va al revés, abuela. No. Sí. Más en cuenta tomo el mundo parecer que ser. Me lo dijo don Tomás. Ay, no, pues se equivoco, don Tomás. Que me perdone. Me gusta más como lo digo yo. A mí también, ¿eh? ¿En verdad? Pues hagamos algo. ¿Qué le parece si se toma sus medicinas y cuando se mejore, se echa un duelo de dichos con don Tomás? Pero prométame, prométame, por favor, abuela, que se va a tomar sus medicamentos. Sí. Sí, te lo prometo. Pero si tú me prometes que nunca más vas a esconder quién eres y que vas a salir por esa puerta con el mismo orgullo que yo siento por ti. ¿Hecho? Se lo prometo, abuela. ¿Qué tal el video? ¿Te gustó? Si quieres ver los capítulos completos te invitamos a que visites nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde encontrarás contenido exclusivo y las mejores escenas del dicho. Además, te invitamos a que te suscribas a este canal de YouTube y actives las notificaciones. Porque tenemos contenido especialmente para ti. ¡Gracias!